¿Qué es la actriz Patti Navidad? La actriz Patti Navidad suele compartir fotografías en su cuenta oficial de Instagram que rápidamente se llena de halagos. Agradezco profundamente la llamada del señor Javier Salazar y sus sinceras disculpas. Administrator de la Plaza Arts Pedregal Otros famosos que salieron con Aimee, la escort de la selección mexicana actualmente Patti Navidad cuenta con 45 años de edad, e impactó a todos, pues luce más joven y con un gran parecido a Thalía. Por lo que diversos internautas no dejaron pasar este detalle, además le escribieron halagos, te pareces a Thalía pero en muy bonito. Si la belleza fuera un delito, estuviera usted en prisión. Dulce y amor platónico, que primer que belleza que port que personalidad eres unica perfecta respetuosamente, escribieron algunos usuarios. ¡Suscríbete al canal!